¡Hey! Eh, bueno, ya hice prueba de micrófono ¡Bueno, chicas! ¡Bienvenidos a todos! Soy Jonson74 Y el día de hoy volvemos con la temática del juego de Minecraft Meader Donde haremos dos cositas La primera será comprar la super mega oferta que está en este momento Ya que les prometí que voy a traer cualquier novedad, actualización o más cosas del juego ¿Cómo no? Trayendo esta nueva... No sé cómo llamarlo ¿Actualización? Mechandise O sea, ya veré el nombre Pero bueno, antes de comenzar, aunque prácticamente ya ha comenzado Quiero que me dejes en la caja de comentarios ¿Qué otra temática de video querés que te traiga con relación a este juego? Esto va a ser un círculo vicioso, ya que primero van a ir para mi canal Y después van a ir para el canal de Minecraft Fan Que apoyará a los dos canales Ahora bien, voy a comprar lo que están viendo ahorita en pantalla Aquí creo, si no me equivoco O aquí, veremos Para ver qué cosas trae y si vale la pena o no Y después voy a darles unos tips para que se pasen más rápido el juego de Minecraft Miner Perfecto, yo ya acabo de recargar dinero para poder comprarme esta mega oferta Oferta de bienvenida, como dice Donde da 1200 chocolate, que es una barbaridad Y puedo comprar más cosas que después lo vamos a ir viendo Me van a dar el compañero de Winnieperro Uy, ropa exclusiva, como podemos ver de un capi... de un pirata Y remueve banner, o sea, creo que elimina publicidad si no me equivoco Más aparte que me da un 50% de poder, si no me equivoco, sobre la mascota Así que lo veo súper épico esta oferta A ver, vamos a darle a comprar Vamos, aprieta Ahora sí, voy a confirmar con mi cara Ah, ahí está Vamos Confirmadísimo Dime que lo vuelvo Vamos Flash épico Canciones, todo épico Por acá, por acá Por antigua Como Andra Vamos gente, acabamos de comprar Y por ahora ya creo que está suficiente, ¿no? Chicos, donenme Donenme, por favor Para que pueda comer el día siguiente El día de mañana Cómo gastar 15 dólares en el juego Dios, a ver, ¿qué puedo comprar con esto? Hasta tengo 1200 chocolate Hmm, tengo que, tengo que renovar a Minecraft A ver Yo creo que sí lo voy a hacer Uy, a Michelino Lo puedo, lo puedo equipar con Michelino O lo dejo para otro video Hostia, y de hecho puedo comprar una oferta diaria Uy, esto está épico Qué poder se siente cuando tenés hartísimo chocolate Pero la verdad creo que lo vamos a dar para otro video Así que si quieres ver el video de comprándome casi todo O posiblemente toda la ropa de la tienda de Minecraft Para así tener a Michelino A menos saber en la caja de comentarios Y dejando una meta de 500 likes Vamos a dar 500 likes para que pueda comprar Vamos a usar lo que me vino de regalo Guau, que se ve guapo el hombre este Vamos a usar también lo que sería este Hostia, qué épico ropa Yo creo que vamos a usar el bastón Uy, es que se ve épico, papá O este Pero bueno, ahora es donde aquí se viene la parte más interesante de este video Ya que vamos a cambiar de cámara Quiero disculparme si se ve horrible El lugar está un asco De hecho aquí tengo una pata de De Spiderman Es que es de mi Es de esto de lo que me regalaron Pero bueno, después lo arreglamos El objetivo es mostrarles lo que quiero plasmarles en este video Así que por ahora van a ignorar esta cochinera El teclado que está un poco sucio Y van a apretar atención a los tips Que voy a darle para que puedan pasarse más rápido El juego Mickey Crank Miner Ya me lo he pasado 500 veces Ya que le metí una viciada Y lo necesitaba para hacer esta clase de video Por eso me tardé un poco de traer un gameplay de este juego Así que a ver, les explico Básicamente la mayoría Quiero creer yo Y esto está basado en mi experiencia Si hay alguien que tiene un mejor truco O otra forma de hacerlo más rápido Me lo dejas también acá en el comentario Pero casi todo lo prácticamente hacemos así Damos puros golpes, puros golpes, puros golpes, ¿no? Hasta a veces con una mano, dos manos Este es como que la parte inicial Donde podemos dar golpes, golpes Con el simple pulgar, ¿ok? Pero como pueden ver es muy lento Es muy lento Así que yo dije ¿Y por qué mejor no? Utilizamos dos dedos Así que comenzamos por acá Prácticamente es como que estás cumpliendo la función de esto Pero con una mano Y creo que tenés más agilidad Uy, vamos Estoy con la araña Uy, a ver, vamos a ver si puedo No Ay, no, no, no No mejoré nada Soy imbécil No Voy a morir Voy a morir Gente Voy a morir Por ahora no estoy preparado Por ahora no estoy preparado Estoy perdido Sí, soy imbécil Ya, pero como le iba diciendo Es como hacer esto Pero siento que haciéndolo así Va más rápido, ¿ok? Este es un tip Es uno de los De los tres, cuatro Que le voy a traer el día de hoy Pero bueno Ahora dije Ok, si los dos dedos funcionan de buena manera ¿Por qué no uso tres? Y aquí es donde viene mi mano Empiezo a hacer tres dedos Pero ya me llega a cansar bastante Y siento que empiezo a tener menos fuerza Y ya no puedo ir más rápido con solo esta mano Así que aquí entra el siguiente truco La cual consiste A ver si esto se enfoca En usar tu dos manos Con tus dos dedos En este caso ya tenés cuatro dedos Batallando súper rápido Y como pueden ver La carga de la barra del bloque Baja más rápido Perfecto Ahora esto se puede reforzar Mejorando los picos Teniendo un poder de la mascota Que de hecho voy a usarlo para No Primero creo que quiero mostrar el truco Y después vemos lo demás Pero como decía Puedes mejorar el pico Para tener más rapidez Más agilidad Y de esta forma cruzar más rápido Ahora bien Esto Simple truco Lo podemos mejorar Claro que lo podemos mejorar Esto le llamo El triple dedo pro Que consiste prácticamente En usar tres dedos De las dos manos Y empezar como loca Ahí Y como pueden ver Es mucho más rápido Mucho más práctico Creo yo Aunque prácticamente Tu pantalla vas a terminar Quebrándola seguramente No, mentira La verdad no es que no Obviamente si no le das súper fuerte Lo bajas de manera controlada Pero hasta el momento Soporta Y puedes de esta manera Hacer más rápido Los niveles de 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 Y ahora viene La parte interesante Que podría ser Cuatro o cinco dedos Pero ya es incómodo Por eso me mantengo yo En tres dedos Y de esta forma Puedo romperlo lo que más rápido Ahora bien Si metimos Y usamos Los animales Más el pico mejorado Y aumentamos más A ver No lo tengo Podemos ir Picando un rato Minando por acá Para poder conseguir Desbloquear El siguiente animal Que esta parte Es la vaca Si no me equivoco O es un perro dálmata Déjamelo acá Mira aquí lo tenemos Lo desbloqueamos Y va más rápido Como pueden ver Ya nos comemos Como si nada El bloque Ya que los animales Nos están ayudando bastante El pico Está súper mejorado también Y aparte estamos Haciendo la técnica Que le acabo de enseñar El pico ¿Lo podemos seguir mejorando? No necesitamos 4.2 millones De Diamantito De hecho Mi objetivo En su momento Creo que llegué a 10 trillones O billones No me acuerdo bien Pero si ya he mejorado bastante Y esto prácticamente lo hago Pero ya estoy sumamente estresado Y aburrido Ya tengo 5 Casi 6 millones No todavía no A ver Ay ya me cansé Obviamente esto Después lo pueden variar Yo tengo varias técnicas Les he enseñado La más básica La mejora que pude haber hecho Uy tenemos el oro No sabía que teníamos un oro Y Willy Perro Quiero Willy Perro Tenemos 7 millones De hecho me venían Willy Perro No sé ni dónde está Después lo voy a tener que ver Ahora si podemos ir variando Los dedos Como les comentaba Dejamos una superficie plana El teléfono Y de ahí ya variamos dedos Variamos dedos Variamos dedos Como pueden ver La barra baja mucho más Voy a comprarme el burrito Y vamos a seguir Dándole a tope Yo creo que con esto Ya estamos listos Uff Todavía no Todavía Yo creo que con esto Ya estamos listos Ya se fueron los animales Pero suficiente Con lo que tenemos la mejora Yo creo que lo podemos A enfrentar a la jefe A la jefe araña Y matarlo Pero como pueden ver Qué rapidez Es que Qué sencille Nada gente Esto Esto está Supermente épico Este es uno de los trucos Que al comienzo A partir de que salió el juego Hasta ahorita Que no pasó ni una semana He ido descubriendo Llego a descubrir más Obviamente lo voy a compartir Con ustedes Para que ustedes puedan Y acabar más rápido el juego Y puedan picar más rápido Y más cosas rápidas Pero bueno Quiere que se realice Estas ideas Ya sabes Dejar tu pedazo de like Tenemos una meta De 500 likes Quiere más gameplay Házmelo saber En la caja de comentarios Si quiere que traiga Un nuevo contenido Si quiere que traiga Algo relacionado Que todavía no has visto Con el Minecraft Miner Ya sabes La caja de comentarios Lo tienes aquí abajo Si te ha gustado No olvides dejar tu pedazo de like De suscribirte De activar la campanita De notificaciones Y de compartir con tu amigo Que es muy importante Porque este truco Les puede servir a ello Prepárate para divertirte Con mi primer juego Minecraft Miner Un juego en el que Tendrás que ayudarme A picar Todos los bloques Que hay en la mina Para conseguir Un montonazo De diamantito Y con el Poder mejorar Nuestros picos Y mascotas Pero cuidado Te advierto Que Minecraft Miner Es super adictivo Ya sea porque Quieras más diamantito Comprar nuevas mascotas O jugar con otros personajes Como Aquela y Exe Y comprarles un outfit Para que se vean Bien facheritos No lo dudes más Descarga ya Minecraft Miner Ya disponible Para Android Y iOS Y iOS Y Android